Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Tiago Volpi suena para cambiar de equipo en la Liga MX. En Santos Laguna saben que esta clausura 2024 es un torneo perdido, y el cuerpo técnico junto a la directiva ya trabaja para el armado de un nuevo equipo, de la mano de Ignacio Ambriz, quien llegó a la comarca a mitad del torneo. Santos ya analiza a sus refuerzos. Evidentemente, Ambriz ha pedido hombres de su confianza para que su proyecto tenga respaldo, y algunos reportes apuntan a dos jugadores que han trabajado ya con el mexicano. El nombre del guardameta brasileño Tiago Volpi ha estado en tendencia durante las últimas horas, tras darse a conocer que está en la mira de otro conjunto de la Liga. Volpi, que milita en los Diablos Rojos del Toluca, puede cambiar de aires y convertirse en el nuevo arquero del Santos, por petición del entrenador Ignacio Nacho Ambriz. Según un reporte de Kerry Ruiz, el estratega Ambriz no está contento con la labor de Carlos Acevedo, por algunas desatenciones del guardameta, por lo que prefiere que la directiva fiche a Volpi. Uno de los primeros nombres que ha sonado con mucha fuerza para sustituir a Acevedo es el brasileño del Toluca, quien conoce a la perfección a dicho director técnico, pues ambos coincidieron en Diablos Rojos y Querétaro. Es así que Volpi podría llegar para generarle competencia a Acevedo, y no solo eso, pues justamente esa confianza con Nacho le convertiría en el titular de los Laguneros. Por otro lado, Araujo palpita la liguilla, seguir el camino que venimos construyendo. La próxima estación será la serie de cuartos de final de la liguilla, donde los Diablos Rojos se medirán ante las Chivas, en uno de los atractivos cruces que tendría la definición por el título. Sobre esto se explayó Maximiliano Araujo, futbolista del conjunto Escarlata, todavía molesto por haber cortado la racha positiva en casa. Lamentablemente, Cruz Azul nos llegó poco y nos hizo un gol. Lograron lo que vinieron a buscar, que era ponerse atrás, salir de contra con Antuna y fortalecerse en pelota quieta, señaló el charrúa en rueda de prensa, a una semana del debut en fase final. Nos faltaron pases filtrados, conectarnos más entre nosotros, con toques, pero todo eso lo tenemos. Fue una mala noche, sirve de mucho aprendizaje porque creo que era un partido de liguilla y en casa le tenemos que ganar a cualquier rival. Agregó el jugador de la selección uruguaya, que este torneo no pudo mantener la regularidad a causa de una ausencia por anemia ferropénica. Ya por último, el joven mediocampista, que es una pieza de recambio usual para Renato Paiva, pidió pasar página y focalizarse en lo que viene, para lo que mostró su optimismo. El último partido no hicimos muchas cosas que veníamos haciendo, pero gracias a Dios terminamos entre los primeros, y ahora hay que trabajar, continuar avanzando y seguir por el camino que veníamos construyendo, sostuvo Maxi Araujo, que seguiría peleando por ganarse nuevamente un lugar en la alineación inicial. Ya por último, Álvaro Morales pronostica Batacazo del Toluca en cuartos que se cuiden. Uno de los enfrentamientos más calientes que tendría por delante la definición del título será el que pondrá en el campo de juego a los Diablos Rojos del Toluca con las chivas por los cuartos de final de la liguilla. También será uno de los focos de esta llave el reencuentro de Alexis Vega y Jesús Angulo, con el conjunto rojiblanco, su ex-club, de donde especialmente el centro atacante no tuvo la mejor despedida a principios de este año, antes de llegar al infierno. Estos conceptos fueron tomados por el siempre controversial periodista Álvaro Morales, que no escondió su parecer sobre la serie liguera que se aproxima y predijo una clasificación de Toluca con argumentos de ese calibre. Chivas iría contra Toluca, ahora sí que se cuiden de Alexis Vega y el Canelo Angulo, van a destronar al rebaño, les traen ganas y andan bien, apuntó el conductor del programa Fútbol Picante. Aunque con varios compañeros de estudio en desacuerdo con su opinión al respecto, el conjunto escarlata buscará dar el golpe ante las chivas y continuar su camino en búsqueda de un título que le permita recortar distancias en el palmarés que actualmente lidera el Club América. Secundado por el equipo rojiblanco que hoy dirige Fernando Gagó y acaso lo conseguirá?